Cada día pensando en ti, en ti Zamora Chinchipe, trabaja con entusiasmo la perfectura junto a su pueblo. Estamos haciendo las gestiones correspondientes para dar solución a los problemas graves que tiene la provincia de Zamora Chinchipe en los diferentes sectores. Hemos hecho la gestión ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el economista Gabriel Martínez, el señor ministro, y hemos logrado conseguir por ahora dos puentes baile, el uno de 36 metros y el otro de 24 metros. El primer puente que va a ir es para la parroquia de Chito, en el cantón Chinchipe. Todo lo que podamos conseguir va a ser muy poco realmente para la gran necesidad que existe en la provincia de Zamora Chinchipe. Y el compromiso con el señor ministro es que una vez que tengamos colocados los dos primeros puentes, nos entregarían dos puentes más para la provincia. Hay un compromiso con el pueblo, señor prefecto, y esas son las gestiones que al final están dando resultados. Esto es de un trabajo planificado y coordinado. Nada es al azar. Todo lo que hemos planificado se va a cumplir. Hay un mensaje clarísimo. Al país lo sacamos todos. El mensaje de usted ha sido claro. A Zamora Chinchipe lo sacamos todos con disciplina. Así es, con disciplina, con responsabilidad. A la provincia de Zamora Chinchipe la vamos a sacar todos. Este es el momento de trabajar con responsabilidad, planificadamente. Juntos vamos a salir de este grave problema y juntos enfrentar a este enemigo invisible. Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023.